hola qué tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompañan esto es anime su querida y gustada sección en atascate y pues vamos a empezar antes que nada antes de iniciar saludos a mis fans de suecia ucrania rusia japón india en las calles de arruecos sudáfrica italia portugal próximamente me están diciendo que están haciendo un club de fans en españa en venezuela productor productor deje de fumar esa mierda ya no se está afectando qué no les escriben cartas a ustedes sí pobres pobres ya no le iré más a mí sí pero a todos mis fans no nos falta a mí sí a mí sí nos escriben a nosotros esas pero no aquí en este canal es en el otro de la nueva productora oye contrata a mi abogado por favor pues como en todas las secciones de anime les traigo bueno no esta vez no son tres nuevos animes traigo como continuaciones como ustedes sabrán y como nunca se pierde en esta sección en secciones anteriores en capítulos anteriores habrán visto que alguna vez hablamos sobre la serie no ya sea la serie no es una serie no es una serie no es una serie no se las tomas de 1 no es una serie del juego a ver Las continuaciones, hermano. Ah, bueno, le vamos a hablar sobre la continuación de... De este segmento que va a ser dentro de dos semanas. La continuación continua. El top 10. De esta serie. Lo peor que es que apenas llevamos dos minutos y... Ya sentí un detenido. Sí, señor, recuerde que hay un minuto de corte. Ah, sí. En muchos lados, entonces... Inuyasha era el güey que tenía orejitas, ¿no? Ah, sí, exacto. Era como usaba una ropa tradicional japonesa, no sé cómo... ¿Un kimono? No, no era kimono. No era kimono. ¿Un quiote? Era... De hecho, no es una ropa tradicional de Japón, sino es una... Se supone que hubo una época en Japón, pero no real, donde existían monstruos. Entonces, pues, a él utilizaban ese tipo de vestimentas, pero no era... Y tiene una chica, ¿no? Como de secundaria, algo así. Claro, esta chava, pues, según, es de la época actual y logra viajar a través del tiempo hacia esa época por medio de un pozo mágico, ¿no? Y sin fumar nada. Sin fumar nada. Y se enamora de él, ¿no? Exactamente. Entonces, seguramente se vienta al pozo, cae de cabeza y pinche chingadoso la hace viajar, güey. Claro. Se juntan y entonces van viviendo aventuras en esa época, destruyendo monstruos con dos objetivos. Una, recuperar las piezas de una perla que es muy poderosa, que da poderes mágicos a los monstruos, los vuelve mucho más fuertes. Seguimos hablando de Pokémon GO, ¿verdad? Claro. Y entonces, este... Eh... Estás con buena tensión. Ah, sí, es cierto. Eh... Eh... Pues, también, como segundo objetivo, pues, derrotar al villano máximo de toda serie, ¿no? En este caso, Naraku, que es un monstruo, es la fusión de varios monstruos. Pero con una pinche sonrisota, ¿no? Ese pinche monstruo. Eh... Pues, es que depende, tiene forma humana, pero de repente, cuando se transforma, pues, sea un monstruo. Y, ¿por qué estos nuevos Digimonos ya no salen con el mono al final? ¿Con el mono al final? Sí. ¿Ustedes... ¿Qué tipo de Digimon ha visto con el mono al final? Karurumon, Kawamon... Ah, con el mon. Yo con el mono. No. No estás muriendo. Entonces, ¿usted qué fue que hago esto? Entonces, este... Te lavaste la cara y el mono, ¿no? Sí. Entonces, resulta que ellos van en busca de... La serie, digamos, se quedó en donde ellos ya casi recuperan todas las piezas de la perla. Y lo único que le queda... ¿La recuerda desde... ¿Qué es eso? ¿La sé? Claro, es como finales de los noventa. ¿Cuál serie? Mami, ¿está bien un trifinal? Yo pensé que él no acaba... No, acaba de salir... Bueno, el final ya salió hace como tres años. ¿La de Digimon? Ah, pero... El final ya se quedó donde la mayoría de la perla, la tiene el villano. Entonces, lógicamente, si él la tiene, se vuelve mucho más poderoso de lo que ya es. Y una parte la tiene Inuyasha y su compañera, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para vencer a alguien en los centros? Agarras tu espada, tipo Inuyasha, y con su poder, su técnica especial, el Bakurryuha, te lo echas, ¿no? O un viento cortante. Bakurryuha. Sí me acuerdo de esa serie, salí en cartón de algún libro. Ah, sí, salí en cartón de algún libro. ¿Cómo se llamaba esa serie? Inuyasha. Pues bueno, se supone que he quedado ya, solamente faltaba el típico enfrentamiento y el enfrentamiento final entre Inuyasha, ¿no? Y también, ¿cuál iba a ser el desenlace amoroso entre ellos? O sea, porque aparte de esta chava que viaja del futuro, está una sacerdotisa que es de ese mismo tiempo, que era como la novia en aquellos momentos anteriormente de Inuyasha, ¿no? Entonces, él tiene como que el corazón dividido, ¿no? Sabe si irse por una o por la otra y las dos, pues, queden con él, ¿no? Entonces, esa es la parte romántica, pero la otra es la del enfrentamiento final. Ya la habían tenido antes, pero de alguna manera hubo otra. Naraku logró escapar o simplemente es un anclón de él, una marioneta, ¿no? Entonces, acaban de salir hace pocos años, como 3, 4 años más o menos, los últimos 26 episodios de esta serie. Entonces, en estos 26 episodios, pues bueno, lógicamente te relata cómo es que llegan a toparse con Naraku, logran pelear con Naraku y supongo que logran derrotarlo. Todavía no la ve. Todavía no la ve. Entonces, pero, o sea, sí estoy informado sobre eso, o sea, llegan y luchan contra él. También del otro lado, ¿qué es lo que pasa con Kikyo? Que Kikyo es la sacerdotisa, la novia de Inuyasha de ese tiempo, la que pertenece a ese tiempo. Y Aome o Kagome, conocido en Japón como Kagome y aquí como Aome. Lógicamente, por su sordocita le cambiaron a Aome y no Kagome. No, es con el Kagome, güey. Entonces, este... ¿Se supone que la cagaron? Porque yo me podría llamar Kagome. No, se supone... Se supone que las dos... No, sí, ya no hicimos cuenta el otro día que se cagó, señor. Yo voy a contarles... Se supone que la sacerdotisa Kikyo muere, pero una bruja la revive. ¿Muere muerta? Muere muerta, sin vida. Entonces, una sacerdotisa... Una bruja la revive y entonces, pues, anda ahí vagando, pero tiene sentimientos y todo. Y resulta que la reencarnación de ella, la reencarnación de ella, permítame tanto, la reencarnación de ella es Kagome o Aome, pero ya en la época actual. Entonces, de alguna forma u otra, ella hizo que ese pozo se volviera mágico para poderse transportar a ese tiempo, ¿no? Y entonces, pues, el exagerado parecido que tenía con su antigua novia, pues, también ella hizo como que también siente algún tipo de atracción. Pero al ver que sigue vivo la otra, pues, dice, pues, con la original o con la copia, ¿sí? ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, este... También está el desenlace amoroso entre... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quién vas coger? Ah, o sea, yo ya sé... Yo ya sé, dijera aquí una frase célebre de Anomisu, yo ya sé qué es lo que va a pasar, pero no los quiero spoilear. Oye, me vine a seguir, que no los quería spoilear. Fue un aviso. No los quiero spoilear, pero se muere. Entonces, este... ¿Con quién se queda? ¿Quién es Kojinu Yasha? O sea, si, por ejemplo, si escogiera a Kagome, ¿qué es lo que pasa con Kikyo? Se escoge a la otra, ¿qué es lo que pasa con Kagome? ¿Se regresa a su época actual? ¿Ya no regresa más a la época antigua? O sea, está un poco como aquí, ¿no? O sea, nunca sabemos en qué línea del tiempo estamos. Sí, algo así. Yo pensé que en la línea del medio. No, pero allá están ya más delineados los tints, ¿no? Porque, porque fíjate, luego sí, se va ella a su época actual y le dice, no, pues tráeme unas maruchando. Va la vieja, trae una maruchando. Y ahí va, están calentando el agua para comerse. Fiche, sopa maruchando, todos estos. ¿Qué pedo? ¿Sopa maruchando? O sea, raro, pero instantáneo. Es que es sopa maruchando para que me entiendan, ¿no? Pues bueno, según por lo que sea, tiene un final feliz, pero depende de cuál sea su favorita. Si sea, si vas a hacerlo, depende de la próxima. O sea, si es Kagome o Kikyo. Así es. ¿Qué nombre tan callado? ¿Qué pasa, tío? ¿Kikyo? ¿Kagome? Pues bueno. ¿Kikiasta? No Kagome. Otra buena noticia. Otra si es, si por si fuera poco, por si fuera poco que de tantas buenas noticias, hay otra más. El doblaje que se hizo aquí en México, pues a todo el mundo también le gustó, ¿no? Pues resulta que estos 26 episodios ya han sido trabajados para ser doblados y ya han sido doblados al español. Solamente hay que ver qué empresa sea la que tiene los derechos y dónde se va a transmitir, pero seguramente será primero un canal de pala. Así que estén pendientes para ver los últimos 26 episodios. Pero bueno, siempre hay sus páginas. Con las voces originales, sí, pero primero tienen que salir al aire, porque todavía la casa productora la tiene, ¿no? Vale. Bueno, la otra serie es la de una nueva serie de deportes que todavía no ha acabado, está en transmisión. Se llama All Out. Entonces, es una serie de deportes de rugby. Esta es una nueva serie, apenas tiene como unos 10 episodios, 12 episodios. Y la historia trata sobre un chavo que se cambia a una escuela, como todos. Y generalmente todas, o la mayoría de las historias de colegiales, pues, en un colegio, ¿verdad? Un colegio colegial. Colegial. Como tipo escuela. Donde hay colegias. Entonces, este... Pues bueno, este chavo es de estatura pequeña. O promedio. O chapar. Chapar bien. Y entonces, se hace amigo de un chavo que es totalmente propuesto a él, o sea, muy alto. Este chavo lo invita a su equipo de rugby que tiene. Entonces, en uno de los entrenamientos, pues, resalta su habilidad que tiene, ¿no? O sea, aprovecha más las características de él, ¿no? De ser una persona bajita, pues, lo compensa con... También lo cacha, ¿no? Ajá, lo compensa con la habilidad y velocidad que tiene, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente, estos dos chavos se hacen amigos y él lo arrastra al equipo de rugby que tiene. Entonces, tienen que... Ahorita están, por ejemplo, tienen que... Están, por ejemplo, aquí. ¿Me vas a arrastrar tú o qué? No, ya la estoy repitiendo. Ah, me está remedando. No, no, no. Pero si lo quiere, mira, sí. Arriba y enfrente, izquierda y derecha. Entonces, van a jugar contra otros equipos de otras escuelas para tratar de, según ellos, de quedar, ser los mejores para luego ya estar en el estatal. ¿Qué, güey? Ah, este güey ha reído la payasa. Entonces, esta serie apenas se está transmitiendo. O sea, si ustedes quieren quedarse con la duda, véanla, porque van a llegar al último episodio y van a tener que esperar una semana para la siguiente transmisión. ¿Cada cuánto se...? ¿Cada cuándo se...? ¿Cada cuándo es? Ajá, sí, ya dije, cada semana van a tener que esperar. ¿Pero un día en específico? Eh, no, no tengo el día exactamente. Pero el viernes, el viernes. ¿Tv Tokyo lo pasa? ¿Tv Tokyo? Exactamente. ¿Oh sí sabes? Se vino preparado hoy. Claro, pues ahí voy a ver la nueva serie de Pokémon. ¿Tv Tokyo? ¿Tv Tokyo? ¿Cuál es la nueva serie de Pokémon? Pokémon episode 1. a raíz de que ahora hablando de los animes ya acabo la serie de X, Y y Z en noviembre se estrenó el primer capítulo, jueves, de Pokémon solo y luna pero parece ser que no... ¿cómo se pronuncia el japonés? ah no tengo idea ¿por eso te estoy preguntando cómo se pronuncia? no tengo ah entonces lo único con esta serie la verdad es que no sé qué esperar de ella porque parece ser que a raíz de que Pokémon GO atrajo al público infantil y no al público noventero parece ser que van a resetear a Ash Ketchum o sea va a dejar su sueño de ser maestro Pokémon y va a entrar a la escuela como Goku en la película en estas islas no hay gimnasios hay unos señores de alto pedorraje ahorita les conozco su nombre pero son como... ¿qué les podríamos decir? a ver un nombre así... sensei... un muy pedorro ah... senpai algo así algo así algo que es un rango más alto que tú o sea el más alto senpai 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 sinpai no senpai no senpai sinpai no sé para qué porque en esta escuela creo que la nueva modalidad de pokémon te vamos a calmar Nazis en todas las generaciones ha habido siempre por ejemplo aquí tenemos tres cabrones que es última evolución tiene una mega evolución a ver explíquenos el 6 y senpai qué evolución podemos encontrar en este en este espécimen se llama charmandar y pues recordarán que su última evolución es charizard bueno pues sus mega evoluciones son charizard Y y X en honor a los dos poemas que tiene, también este tiene, recordarán, bueno este es su mega evolución es Mega Blastoise, nada más tiene una y también este nada más tiene una mega evolución, se llama Volvathor y pues su mega evolución es Mega Blastoise ¿Quién es este Pokémon? Entonces la nueva modalidad va a ser que tú y tu Pokémon tienen que tener un lazo muy cabrón, o sea, no llegando a las ofilia pero como Pikachu y Yash como Pikachu entonces lo extraño de Pikachu es que llevamos 20 años y todavía no logra tener un lazo con Yash tan fuerte como su Pokémon que acaba de liberar, por cierto muchas gracias Teo de Tokio por hacer mi vida miserable esa serie, esa serie, porque nosotros queríamos ver ya besos, tal vez un hentai, ¿no? lo admito ¿Entre quién? Pero queríamos ver besos entre Ash porque yo no sabía, fíjese, fíjese cómo es, cuando no es niño, ¿no? yo no, o sea, realmente Ash Ketchum parece ser el 007 ¿Por qué? ¿Se digan todas? Dijo novias, o sea, ¿todas sus acompañantes de Ash? ¿Han estado enamoradas de él? ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Resulta que sí? Y la más actual que se llama Serena, pues todo el mundo quería ver el beso entre Serena y Ash, pero TV Tokio nos dijo... Nanai Nanai Entonces su nuevo acompañante va a ser una chica, como un estilo hawaiano, porque ese es el pedo de ahora Y, pues bueno, muchos dicen que va a estar chida Yo la verdad tengo mis dudas Porque, pues es que, digo, o sea, todos esperábamos que porque compré a 20 años Pokémon, ¿no? Era una pinche liga, ¿no? Pero no, no ¿Perdió? Perdió Perdió Entonces esperamos 20 años para ver el mismo resultado, ¿no? Y igual liberar a su Pokémon más fuerte Como por ejemplo Ash liberó a Pidgeot, liberó un Butterfree, liberó un Lapras, liberó a este gran ninja En esta nueva liberó a Charizard, bueno, lo dejó en el valle Charitífico Pero, la verdad, pues sinceramente ya vamos a ver esta nueva serie con recelo Porque no sabemos qué esperar acerca de esto Yo la verdad, todavía no puedo emitir un juicio Pero parece ser que también, ¿sabe qué cambiaron a los animadores? Porque ahora se ve como retrasado a aumentar la Sketch ¿Por qué? O sea, luego le pasaré una foto Pero bueno, sigue Bueno, mi tercera recomendación Después de esta Esta breve, breve Sí, sobre todo, breve Y repetitoria Si no, si se pierde este episodio No, este episodio no te se van a perder De hecho, se van a perder de gamer Pero no importa lo que dijo en gamer Pero senpai Aquí va a estar Senpai, Aizen También, ya que estamos con esta de las continuaciones También, otra de las series que nos habían dejado así Como que con un mal sabor de boca Y con un enojo por no decir mentada de madre A los creadores de esta serie Porque se empezó en ese entonces Se empezó con el mito De que la creadora del manga de Nick Greenman Había tenido un accidente Nick Greenman Nick Greenman También, ya había contado esta serie Y que había muerto Y entonces todos dijimos No va, no puede morir Tiene que seguir la historia, ¿no? Y resulta que Gracias a poderes divinos No quiero decir cuáles Ese accidente sí lo tuvo Pero no se murió Solamente se fracturó la mano Y por eso dejó de escribir Desdibujar Lógicamente Entonces Entonces Pero bueno Pasó el tiempo Se recuperó y todo Pero todavía Pero no siguió su trabajo Entonces ¿Parte de qué anime es? ¿Nonde? ¿Parte de qué anime es? No, estoy hablando de Casos de la vida real Ah Entonces, este ¿Y cómo sigue su compañero? ¿Cuál compañero? Porque se fracturó la mano La creadora de este manga Ah, es ella Creadora Es una mujer Ah Entonces Eh Resulta que dejó de De dibujar este manga Por un tiempo Y pero Después Hace poco Decidió Retomar el trabajo Eh Nosotros nos habíamos quedado Con el mal sabor de boca Porque Eh Estaba en un momento Tan Bueno, digamos Ya cuando estaban tratando de Bueno Hay que contar también Recordar De qué trata esta serie Son de Exorcistas Que tratan de luchar Contra otros personajes Que se apoderan Del Del alma Del alma De las personas Se aprovechan por ejemplo Haciéndose pasar por un ser querido Que ya murió Se hacen pasar por ellos Y entonces Se apoder Se juegan con los sentimientos De estas personas Y Y a tal grado de que Haciéndose pasar por ese familiar Se hace el querido Las matan Se llevan sus armas Entonces Estos Estos Exorcistas Su trabajo es Tratar de identificar Estos monstruos Estos entes Y Hacerlo Que descansen Y para esto Estos Exorcistas Cuentan con La inocencia Que la inocencia Es el poder Que cuentan Cada uno de estos Exorcistas Cuentan con un tipo De poder diferente No Podría ser El personaje principal Digamos Su inocencia Esta en su mano Es una mano Que le cortaron Pero Que le puso Un monstruo Más o menos No Y entonces Ahí tiene Entonces el tuvo Un maestro Que era de los Que fue un De los mejores Exorcistas en su tiempo Que ha sido desterrado El solito Decidió exiliarse Entonces Entonces La serie se quedó Cuando el villano máximo De 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 la historia Había mandado a uno de sus secuaces Más poderosos A matar a varios Exorcistas De hecho Provocó como una guerra Entre todos los exorcistas La mayoría de los exorcistas Que existen Contra Contra Todos los monstruos Entonces Si Las peleas fueron épicas Lógicamente Pues Digamos El bien Ganó Pero no dentro del todo Porque también Se tuvo bajas Entonces Fue también lo que hizo Un poquito más Este Atractiva La historia Porque pues lógicamente Que los buenos siempre ganan Que nunca tengan bajas Pues está Está como que muy fumado ¿No? Ya tenemos que evolucionar ¿No? Entonces Resulta que Que Le dieron fin De tal grado De que Dijeron pues Y siguieron peleando Para siempre ¿No? Entonces te quedas así Con cara de Watts ¿No? Entonces Resulta que Hace poco Esta creadora Empezó con su trabajo De nuevo Entonces ya empezaron A salir Los primeros episodios Y entonces Trataron de abordar Los últimos episodios Donde Donde Terminaron la serie Precipitadamente Para Este Darle un nuevo inicio Pero No desde el comienzo Sino El inicio Desde donde se quedó Dándole como una Una continuación Lógicamente No es No estamos diciendo Que sea un Final Pero ya es un adelanto Que ya le estén dando continuación Y que la historia Este Y siga Y sea la original A la que La que La creadora Está escribiendo ahí En el manga ¿No? Pues bueno Estas fueron mis tres recomendaciones Banda Y Y Y para música Les Les digo Y les Comento Les informo Les notifico Que el próximo 5 de Diciembre Viene un grupo Super famoso En Japón Y para los que son Super Fiki También lo van a conocer Ok Se llama Flow El grupo japonés Va a estar en el Plaza Condesa Seguramente Para en estos Para estos tiempos Que es El futuro del futuro Ya van a estar agotados los boletos Pero si pueden conseguir unos Me lo venden ¿Por qué no? O me llevas ¿No? Para que ya No, es que las suecas Pues En Suecia Tienen que ser una fan Tienen que estar allá Si Bueno, pues ya saben Sus fans Si, claro El 5 de 5 de De Diciembre En el Plaza Condesa Flow Yo, yo, yo Es de rock Ah Yo soy DJ Pingüino Mix Yo soy Luis Aizen Susuke Y esto fue Anime Para 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 Takatesta El señor viene dormido Nos vemos